Tierra de Gelaguetza tradicional, que hoy comparten con el colorido y la sencillez de la tradicional danza de los jardineros de los valles centrales, recibimos a San Andrés Sautla. La danza de jardineros de San Andrés Sautla se remota después de la revolución y en 1932 se presentó en esta rotonda de la Azucena como parte del homenaje racial. Es una danza de cuadrillas que representa la danza de los moros y cristianos. Nos evangelizaron, pero nunca dejamos de creer en nuestros dioses. Es por ello que en nuestros trajes vemos reflejadas las dos partes de esta conquista espiritual. Hacemos mofa de la vestimenta al estilo europeo. El hombre porta en su traje imágenes religiosas que representan al español. La mujer muestra la raíz indígena que se niega a desaparecer con imágenes de nuestras deidades, creando una idosincrasia que nos ha dado identidad. Llevamos espejos que reflejan las bellas piedras. Usamos máscaras de malla pintadas a los rasgos españoles. El hombre que representa a la mujer deja de ver en su tono de piel quemado a mi raza, el indígena que trabaja el campo bajo el duro sol. En esta ocasión presentamos un chatiz, la mazurca o como decimos en el pueblo, la granada. Es una danza que conserva su esencia, pues solo la bailan los hombres, como es costumbre en nuestra fiesta patronal en honor a San Andrés Apóstol el 30 de noviembre. Es una danza viva, es danza de jardineros. La mazurca o como decimos en el pueblo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.